¿Cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar? Pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón Y te sientes por mi culpa desgraciada, sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme si me marcho ya Por tu bien has de dejarme quererme, tienes que olvidar ¿Para qué fingir, cariño, que no te debes dar? Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida otra vida, el amor de verdad Te aseguro que esta noche, sin dormir la encontraré Sé también que no me hará ningún reproche Y perdón le pediré Es sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es el verdadero amor Pero debes comprenderme Si me marcho ya Por tu bien has de dejarme quererme, tienes que olvidar ¿Para qué fingir, cariño, que no te debes dar? Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida otra vida, el amor de verdad Cuánto siento defraudarte Quiero ser, cariño, que no te debes dar Por tu bien has de dejarme, cariño, que no te debes dar